Informativo de su caja de compensación, Cafaba te cuenta por enlace noticias. Síganos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. No se pierda de todo el portafolio de servicios por ser nuestro afiliado. Esto es Cafaba, patrimonio de los barranquillos. Ofertas de fin de semana en autoservicio La Quinta. Pañitos húmedos Winnie, 5.040 pesos. Límpido regular, 4.900 pesos. Arroz Cazanare por 5 libras, 6.250 pesos. Duopac, lavalosa, losacrín, limón y aloe, 4.900 pesos. Galletas saltinas por 5 tacos, 2.990 pesos. Café colombiano, yo. Aprovechado en mi finca. Bueno, mi amor, vamos a seguir a salir adelante. Y el pie adelante. Y el pie adelante. ¿La orden vecina? Una bolsita de pan. Con mucho gusto, dijo Diomedes. No más consentí aquí yo ella. Es la celadora, es la guardiana acá en la tienda. Con un préstamo de 1.500.000, iniciando. Ya llevo 5 créditos. Y aquí voy adelante, gracias a Dios. Y aquí voy adelante, gracias a Dios. Y aquí va a ir. Música Y aquí va a ir. Y aquí vamos a ir. Y aquí vamos a ir. Y aquí vamos a ir. Pastelería Di Sergio te acompaña en esta temporada con las más ricas y deliciosas tortas Para celebrar en casa Con los diseños más creativos y originales Ahora en el Barrio Palmira Pedidos vía WhatsApp al 311-279-5542 Cruz en Roja Colombiana Ofrece cursos de primeros auxilios Soporte vital básico y avanzado Conducción de ambulancia Atención básica prehospitalaria del trauma Capacitación en brigada de emergencias para empresas Y toma de muestras de laboratorio y muestras cérvico uterinas Compraventas RC Compramos, vendemos, permutamos, empeñamos y financiamos vehículo y electrodoméstico Venta de motos autecos 0 kilómetros Recibimos tu moto usada como parte de pago Carrera 28, número 4934 del Barrio Palmira No debemos discriminar a las personas diagnosticadas con lepra Porque es una enfermedad curable con medicamentos gratuitos Si presentas manchas que no pican, no duelen, no rascan en tu cuerpo Acude a tu médico Para que te realice exámenes y puedas acceder a un tratamiento que debes determinar completamente Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja Ofertas de fin de semana en autoservicio La Quinta Leche Clean en polvo fortificada 9.500 pesos Nescafé Dolca 5.000 pesos Atún Van Camps en agua y aceite 5.300 pesos Gelatina Gel Hada Pague 3 y Lieve 4 2.300 pesos 20% descuento en toda la línea de Yodora 25% descuento en toda la línea Fombril Si vas a anunciar algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados Clasificados en Lace Televisión Para que encuentres todo lo que buscas En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver El Centro está más cerca de ti Gracias a TV Cable El Centro Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 1.500 usuarios en el corregimiento Comemango Sintoniza nuestra señal en el centro, en el Canal 11 Seguimos creciendo para estar más cerca de ti ¡Suscríbete al canal! Cuanta más fe se vive en la Santa Misa Mayor gloria se le ofrece a Dios Y mayor la gracia que se recibe Celebra con nosotros la Santa Misa Transmitida desde la parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos Todos los domingos tenemos una cita con Jesús Eucaristía A las 9 de la mañana a través de Enlace Televisión Dios bendiga sus hogares, bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes La oración es la llave que abre la puerta de nuestro corazón Enlace Televisión, más cerca de ti A continuación Enlace Noticias El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de fin de semana A continuación nuestros titulares, bienvenidos En el municipio de Yondó, Antioquia Fueron capturadas seis personas Quienes pertenecían a una banda delincuencial Que operaba en esta zona del Magdalena Medio Subsecretaría de Seguridad Recorrió establecimientos de la zona rosa comercial Y el parque del reloj Para garantizar la seguridad en este sector de Barranca Bermeja Están disponibles los biológicos para aplicación de segunda y primera dosis en el departamento El llamado de las autoridades es para su pronta distribución En la sección de Vida y Salud Las autoridades insisten en el autocuidado a la ciudadanía Las muertes continúan y no paran los contagios en Barranca Bermeja En los deportes A través del Departamento Médico de Alianza Petrolera Se oficializó el alta médica para Freddy Flores Quien desde ya entrena en el resto del plantel De cara a lo que será la Liga Betplay del segundo semestre Y al cierre Pajarear en Barranca Bermeja se ha convertido en una actividad internacional Extranjeros visitan la ciudad para disfrutar su riquiza natural Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias líder en limpieza Enlace noticias lo que usted quiere ver Damos inicio al desarrollo de nuestra información Seis personas que pertenecían a la banda delincuencial Renacer dedicada al tráfico de estupefacientes En el vecino municipio de Yondó, Antioquia Mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro Lograron la captura por orden judicial de seis sujetos Integrantes del grupo delincuencial común organizado Conocido como Renacer Quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en Yondó Las diligencias de registro y allanamiento Se efectuaron en los barrios de Nueva Esperanza El Progreso, 25 de Enero y Vereda Caño Bonito Donde se logró la incautación de tres equipos celulares Y una escopeta Calibre 20 Los operativos de registro y allanamiento Se realizaron en tres barrios y una vereda de este municipio En donde se incautaron tres celulares y una escopeta Estas personas comercializaban y distribuían alucinógenos A través de domicilios Es de anotar que entre los capturados Se encuentra alias Patrocín Cabecilla del GSO Productor y procesador de pasta base de coca Alias Moisa, Luis Calli, Domingo, María y Camila Distribuidores del alucinógeno a domicilio Los capturados fueron dejados a disposición De la Fiscalía General de la Nación Por los delitos de concierto para delinquir Tráfico y porte de estupefacientes Plantación ilícita Y destinación ilícita de inmuebles Los capturados fueron dejados a disposición De la Fiscalía General de la Nación Por los delitos de concierto para delinquir Tráfico y porte de estupefacientes Plantación ilícita y destinación ilícita de inmueble Donde un juez de la República de Colombia Les dictó medida de aseguramiento En centro carcelario Y en el sur de Bolívar El Ejército Nacional propinó importante golpe Contra integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN El Ejército Nacional dio a conocer Grupo Armado Organizado del GAO ELN En el sitio se hallaron dos fusiles Una pistola, dos revólveres, una escopeta calibre 12 milímetros 14 proveedores, más de 2 mil cartuchos de diferentes calibros Dos radios de comunicaciones, cuatro microteléfonos, equipos de campaña Y dos áreas campamentarias con capacidad total para 20 personas El choque entre las fuerzas militares y el grupo del margen de la ley Tuvo lugar en el sector conocido como Trincheras De la vereda Santo Domingo del municipio de San Pablo Sur de Bolívar Este golpe se afectan los planes de reorganización y coordinaciones adquisitivas del GAO ELN En esta región del país, obligando a sus hombres a replegarse Y neutralizando su accionar delictivo Planes terroristas y afectaciones de la fuerza pública y población general De esta forma, el Ejército Nacional continúa desplegando todas sus capacidades en la lucha frontal Contra los factores de inestabilidad Para seguir trabajando en la estabilización del territorio y la tranquilidad de los ciudadanos En el operativo se dio con dos campamentos con capacidad para 20 personas Y la incautación de varios equipos de armamento y proyectiles en este lugar El Departamento de Policía anunció la recuperación y entrega de equipos electrónicos Que habían sido hurtados a la señora Paola Pérez el día 19 de mayo Los elementos que están viendo en pantalla fueron hurtados por sujetos el día 19 de mayo del presente año Mediante la modalidad de ventosa o perforación en una vivienda del barrio Buenavista El Departamento de Policía del Matalena Medio recupera y entrega elementos Que habían sido hurtados a la señora Paola Pérez A quien se le realizó la entrega de dos televisores de 41 pulgadas Y un comportador portátil avaluados en 3 millones de pesos Invitamos a la comunidad a mantener esas medidas de autoseguridad y autoprotección en sus residencias Mantener las puertas cerradas, las ventanas precisamente con candado Y no dejar ingresar personas ajenas a su entorno familiar Asimismo, los invitamos que cuando se presente un hecho delincuencial Se acerquen a las instalaciones a denunciar mediante la línea 123 Paola Pérez, víctima de robo, hace una invitación a la comunidad para que denuncie cualquier tipo de hurto Y así entregar material probatorio y recuperar sus pertenencias Muchas gracias por poder recuperar algunas de mis cosas Y les agradezco mucho Cada vez que pase algo así, que los roben, que los hurten Por favor denunciar Y mantener las medidas de precaución también No dejar entrar gente particular Así sean amigos desde hace 7 años A sus casas Las autoridades una vez invitan a la ciudadanía a brindar información oportuna Que permita la captura de la comisión de cualquier tipo de delito a la línea 123 En Chrome tienen todos sus servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegura Así tu sonrisa saltará a la vista Visita su página www.crom.com.co Subsecretaría de Seguridad recorrió establecimientos de la zona rosa comercial Y el parque del reloj para garantizar la seguridad en este sector de la ciudad Luego de que se registraran hechos de inseguridad en el sector del parque del reloj y a sus alrededores Autoridades del distrito llegaron para ejercer control Con el fin de que los establecimientos comerciales no se sigan viendo afectados Jimmy Picón, subsecretario de Seguridad Ciudadana, entregó detalles de la actividad Una problemática social que está afectando a establecimientos comerciales Y por tanto hoy comenzamos a ejercer acción contundente desde el tema social Pero también desde la dinámica policía Un acompañamiento mucho más severo del cuadrante 3 Que establece la policía del Magdalena Medio Pero también desde una asistencia social ¿Qué queremos? Que la ciudadanía nos acompañe en este ejercicio Que los comerciantes nos acompañen de manera activa Para que entre todos podamos diseñar las mejores estrategias Los comerciantes de la zona rosa y el parque del reloj Agradecieron la presencia de las autoridades Y resaltaron la importancia de estas campañas Que buscan el beneficio para el comercio en la ciudad Bueno, importante porque la presencia de las autoridades Y de la administración municipal Para poder manifestarle las inquietudes Que se dan en torno al sector comercial de la zona rosa Regularmente hay muchos habitantes de calle Que hace que los clientes se alejen por su condición De que le piden plata Le quieren cuidar, le quieren cargar las cosas a los clientes Y entonces el cliente se siente un poco perseguido Me parece excelente que se haga este tipo de campañas Y acompañamiento para todos los empresarios y comerciantes de esta zona De verdad que nosotros se los agradecemos De que ustedes nos ayuden a cuidar lo que hemos construido Y lo que en este momento estamos continuando Levantando y generando empleo en Barranca Bermia La policía y la subsecretaría de seguridad Dialogaron con los comerciantes En donde pudieron ser escuchados Y generar estrategias para garantizar la seguridad del sector Fue despedido por familiares y amigos El médico general Emilio León Quien ejercía su labor en el corregimiento del centro Con tristeza y dolor fue despedido El médico general Emilio León Galeano Que por años perteneció a la empresa social del estado Y ejerció su labor en el puesto de salud del corregimiento del centro En el área de urgencias Sus familiares y amigos lo acompañaron hasta su última morada En donde entregaron palabras de agradecimiento por momentos compartidos León Galeano murió el pasado jueves Tras haber presentado complicaciones en su salud Emilio será recordado por su don de servicio Y su entrega a la atención de la comunidad Enlace Noticias envía un mensaje de condolencias Tras su partida repentina A sus familiares, amigos y allegados Nunca fue tan fácil estar tan cerca de las mejores marcas de tecnología En Barranca Bermeja En Vestec, enamórate de la tecnología Tanto como nosotros La mejor y más confiable tienda de tecnología Al alcance de tus manos Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones Los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya volvemos En Chrome tenemos todos nuestros servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegur Así, tu sonrisa saltará a la luz Visita www.crom.com.co Ofertas de fin de semana en autoservicio La quinta Leche entera alpina 14.990 pesos Galletas Oreo 5.300 pesos Detergente Fab 5 kilos 17.900 pesos Detergente líquido Doy Pack 3D 7.500 Salsa de tomate fruco 4.500 pesos Mmmmm ¿Antojos de algo delicioso? ¿Qué tal un rico chicharrón? Ven y prueba los mejores chicharrones de Barranca Bermeja San Remberto Chicharrón Carnudos, crocantes y jugosos hechos al vapor Te van a encantar San Remberto Chicharrón Antojos que dan gusto Te esperamos en la tienda de hogar Como Ultrasan Barranca Bermeja Productos nacionales e importados de las mejores marcas Para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Jardines del Silencio informa que en la oficina principal Se atenderán el horario habitual de 8 de la mañana a 12 meridiano Y de 2 de la tarde a 5 de la tarde de lunes a viernes Las visitas al parque cementerio se harán de lunes a domingo De 7 a 11.30 de la mañana Y de 2 a 4.30 de la tarde Durante los servicios de entierro se permitirá el acceso Al parque cementerio de un máximo de 10 acompañantes Durante el servicio de exhumación de restos óseos Se permitirá el acceso al parque cementerio De un máximo de 5 acompañantes Las personas que tengan familiares enterrados En el Campo Santo Y hayan cumplido el tiempo de inhumación Deben acercarse a las oficinas Para acordar planes de pagos Descuentos y la exhumación Confía en el poder de tu sonrisa Octavio Vesga Nuestro mayor logro es verte sonreír Café colombiano yo Aprovechado en mi finca Bueno mi amor vamos a seguir a salir adelante Y el pie adelante La hora de vecina Una bolsita de pan Con mucho gusto hijo de Omérez No más consentí aquí yo ella Es la celadora, es la guardiana acá en la tienda Con un préstamo de millón quinientos iniciando Y ya llevo cinco créditos Y aquí voy adelante gracias a Dios Y aquí la tandería no es ni un paso atrás Consultores de seguros MB Tu aliado estratégico para estar bien asegurado Nuestro portafolio de productos y servicios Está soportado por las mejores compañías de seguros Legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos Contáctenos al 301-707-5063 No esperen más para empezar Esos proyectos que siempre ha querido En creme aportes como Ultrasan Lo vamos a apoyar Como Ultrasan Uno de los retos al momento de irme a vivir sola Fue mantener mi casa limpia Un amigo me recomendó estos dos productos El Biobar Sol con el que limpio todas las superficies Huele delicioso y además es súper económico Y el RSE con el que me mantengo libre y segura de bacterias Durante 72 horas En Redecol Trabajamos día a día Para que la cultura del reciclaje Se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja Cumpliendo con el compromiso del cuidado al medio ambiente Haz parte del cambio por ti Por mí Por el futuro Recicla Redecol ESP Gracias por continuar con nosotros Hasta el 30 de junio está dispuesto el plazo Para pagar el impuesto predial Sin intereses en Barranca Bermeja Tengo una información muy importante Para todos los barranqueños Hasta el 30 de junio del año 2021 Se vence el plazo para pagar Sin intereses el impuesto predial Intereses que están acumulados Desde el día 1 de enero Hasta el día 30 de junio O sea, son seis meses de recargo del impuesto Bueno, nosotros tenemos en nuestra oficina La atención para el pago del impuesto O sea, presencial Pero también Las personas que tienen Servicios de internet Pueden hacerlo desde la comunidad de la casa O su sitio de trabajo A través de la sede electrónica Del municipio de Barranca Bermeja www.barrancabermeja.gov.com Con los incentivos que ofrece el gobierno distrital Trabajamos para el progreso y desarrollo De la ciudad de Barranca Bermeja En la comuna 4 de Barranca Bermeja La comunidad ha denunciado El peligro que genera un árbol Que se encuentra cerca de una vivienda De este sector Habitantes de la comuna 4 En inmediaciones del barrio 50 enario Ciudadanos han hecho llegar Una queja sobre el peligro Que genera un árbol Que se encuentra al frente de una vivienda Pues el árbol de un momento u otro Se secó, ¿verdad? Y ya cuando él estaba seco Nosotros llamamos Para que ellos vinieran A hacer la poa del árbol Pero ni la alcaldía Ni el medio ambiente Nadie ¿Sí? Entonces hace dos meses Se soltó también una rama Pegó en las redes eléctricas Y se llamó a bomberos Ellos cortaron esa rama Más no nos hicieron más peso Para que nosotros llamáramos A otra entidad Y lo cortaran Porque prácticamente Es un peligro para todos La comunidad asegura Que se han hecho recortes A las ramas de este árbol Pero no ha sido la solución En las condiciones En las que se encuentra este tronco En el frente También como puede ver También tengo un palo de mango Que también se secó Y también está en alto riesgo Para nosotros, ¿sí? Entonces ya esto hace bastante Yo también llamé A varias entidades En el medio ambiente A las car Pero yo no No nos han prestado atención Es más, hace como seis meses Yo había pasado una carta Y no tengo respuesta Las autoridades de gestión y riesgo Están enterados Para realizar las respectivas gestiones Frente a la situación Que se viene presentando En estas comunidades Tomó posesión de su cargo El nuevo secretario De medio ambiente De barranca Bermeja Acto liderado por el alcalde Alfonso El Hach Manrique Hemos asumido Hemos asumido la responsabilidad De la Secretaría de Medio Ambiente Con el convencimiento De que este gobierno Está trabajando En la dirección adecuada Que tiene proyectos Y metas Que apuntan A resolver problemas Estructurales Que durante muchos años Han facilitado Y permitido La contaminación De nuestro entorno Vivimos en una ciudad Rodeada de unos ecosistemas Muy ricos Que durante años Se contaminaron Vamos a trabajar Muy fuertemente En reducir Y revertir Esa situación Para garantizar Una calidad de vida En efecto El geólogo Humberto Vargas León Natural de Barranca Bermeja Asume dicha secretaría En reemplazo De la profesional Barranqueña Laura Herrera Guazó Hace 15 años Tomamos la decisión De crear El distrito De manejo integrado Para la Ciénaga San Silvestre Para proteger El agua Para proteger La fuente De captación Del acueducto Que le da Agua potable A 300 mil habitantes Decisiones De ese estilo En reforestación En protección De rondas hídricas En residuos Solos y urbanos Y en el resto De problemáticas Serán enfrentados Con decisión Para atender Lo presente Y lo futuro En materia ambiental Vargas León Que además Es presidente De la Federación De Canotajes De Santander Viene de desempeñarse Como jefe De planeación De la empresa Aguas De Barranca Bermeja Y ya se encuentran Disponibles Los biológicos Para aplicación De primera y segunda Dosis En el departamento El llamado Y las autoridades Es para su pronta Distribución El secretario El secretario El secretario de salud Departamental Javier Villamizar Aseguró Que ya llegaron A Santander Las vacunas Contra el COVID-19 Para segundas Y primeras dosis Por lo que se debe Agilizar su distribución Para su aplicación La invitación Es a estas personas Que tienen una fecha Establecida Para segunda dosis A acudir A estos puntos Habilitados De vacunación Para completar El esquema De primera dosis Hoy llegan Al departamento Más vacunas De Pfizer De Sinovac Para hacer esta distribución En menos de 24 horas El secretario De igual forma Hizo el llamado A las personas Que están pendientes Para sus segundas dosis De los biológicos Para que asistan Y completen Su esquema De vacunación Si, algunos municipios Obviamente Tienen vacunas De segunda dosis La invitación Es que esta población Que está pendiente De segunda dosis Acudan A sus segundas dosis Para completar El esquema Y poder adquirir La inmunidad Que eso es lo más importante Que estamos Solicitando Porque nos estamos Preocupando Por la primera dosis Y no están Acudiendo A la segunda dosis Entonces ya hay unos Tiempos establecidos Para que acudan A estos puntos De vacunación Asimismo Aseguró Que a Santander Llegaron dosis De la vacuna Janssen De una sola aplicación De laboratorio Johnson & Johnson Con las que buscan Llevar a cabo Una prueba piloto En dos municipios Del departamento Es una prueba piloto Ya el día de hoy Llegaron las vacunas Janssen De la farmacéutica Janssen Al departamento De Santander Es una prueba piloto 45 municipios De todo el país Fueron escogidos En el departamento De Santander Dos municipios El municipio De Cimitarra Y en el municipio De Puerto Vilches A su vez En esta misma Distribución De Janssen En esta misma Resolución 862 Recordar No está en firme No está el acto Administrativo Todavía Hay un borrador Pero nos llegaron 14.500 dosis De Janssen Para Puerto Vilches 3.600 dosis Para Cimitarra 3.700 dosis Se espera Que muy pronto Las personas Que están pendientes Para recibir La segunda dosis Se haga de manera rápida Con el fin De que se logre La inmunidad El secretario Hizo el llamado Para que quienes Están indecisos En adquirir El biológico Lo hagan Ante un accidente De tránsito Exija ser Trasladado A la Clínica Reina Lucía Líderes en Atención Por Sobat Clínica Reina Lucía Cuidamos de ti En la sección De Vida y Salud Las autoridades Insisten En el autocuidado A la ciudadanía Las muertes Continúan Y no paran Los contagios En Barranca Bermeja Las autoridades De salud Entregaron Un nuevo reporte De contagios En la ciudad En donde Se notificó Que 105 mujeres Y 112 hombres Dieron positivo Para COVID-19 En total Son 217 casos Nuevos Que se registran En un solo día Siete personas Más fallecieron Por esta misma Enfermedad Se trata De una mujer De 56 hombres De 35, 44, 70, 80, 81 y 93 años de edad Quienes no pudieron ganarle la batalla al virus 135 personas más Han logrado recuperarse En total Son 1.853 casos activos de COVID-19 En Barranca Bermeja De los cuales 67 Están en las unidades de cuidados intensivos 113 hospitalizados 1.670 73 se recuperan En sus casas Y a la fecha Se han registrado 612 muertes Por la enfermedad El distrito Ha superado Las 600 muertes Por COVID-19 Por eso Insiste en que Es necesario Extremar las medidas De bioseguridad Para que la cadena De contagios Disminuya En Barranca Bermeja Vida y salud Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía Líderes en atención Por SOAT En Barranca Bermeja Hacemos una nueva pausa Ya regresamos Ofertas de fin de semana En autoservicio La quinta Pañitos húmedos Winnie 5.040 pesos Límpido regular 4.900 pesos Arroz Más de 120.000 millones De pesos Serán invertidos En el desarrollo De proyectos Que mejoren La calidad de vida De los santandereanos Y les cumpla su sueño De tener casa propia Con mi techo Es un hecho Estamos construyendo futuro Gobernación de Santander Siempre Santander Elegir un desinfectante Es como elegir pareja Si no es tóxico Mejor Elige RSD19 Como tu desinfectante De confianza No es tóxico Y además No irrita la piel Ojos, nariz y boca No produce Todos dolores de cabeza O mareos No mancha Ni decolora Además Es biodegrado Elige bien Porque si no es tóxico Mejor Y lo mejor Es RSD19 Desinfectante Encuentra ahora En autoservicio La quinta Torcoroma El gustazo Donde encontrarás La más exclusiva Carne de res De cerdo Y productos de mar Con calidad Respaldo Y bajos precios Autoservicio La quinta Pensando siempre En la comodidad Y bienestar De sus clientes En motos Con ultrasan Encuentras La moto Que necesitas Marcas Con gran reconocimiento Y respaldo Financiación Hasta 36 meses Con la tasa Más económica Del mercado Cumplimos con todos Los protocolos De bioseguridad Para garantizar Tu bienestar Te esperamos En la calle 49 Número 1611 Regresamos Para proteger Tu vida Y tu salud En Gloria León Salón Cumplimos con todos Los protocolos De bioseguridad Nuestros clientes Son nuestro tesoro Gloria León Salón Belleza que innova Ofertas de fin de semana En autoservicio La quinta Leche entera Alpina 14.990 pesos Galletas Oreos 5.300 pesos Detergente Fab 5 kilos 17.900 pesos Detergente líquido Toy Pack 3D 7.500 Salsa de tomate Fluco 4.500 pesos Consultores de seguros MB Tu aliado estratégico Para estar bien asegurado Nuestro portafolio De productos y servicios Está soportado Por las mejores Compañías de seguros Legalmente constituidas En el país Para cubrir sus riesgos Contáctenos Al 301 707 5063 Todos los martes Y jueves El informativo De su caja de compensación Cafabate cuenta Por enlace noticias Síganos también A través de nuestras redes sociales Facebook Twitter E Instagram No se pierda De todo el portafolio De servicios Por ser nuestro afiliado Esto es Cafaba Patrimonio de los Barranqueños Nos importa la salud De los barranqueños Por eso nos unimos A la estrategia Colombia Libre De tuberculosis Ponte alerta Si presentas síntomas Como tos intensa Por tres semanas O más Que puede ir acompañada Por fiebre Malestar general Tos con sangre O esputo Los medicamentos Son gratuitos Solicítalos A tu red prestadora De salud No interrumpas El tratamiento Y utiliza Los elementos De bioseguridad Plan de intervenciones Colectivas Por la salud De todos Alcaldía distrital De Barranca Bermeja Empresa social Del estado De Barranca Bermeja Seguimos con más información En los deportes A través del departamento Médico de Alianza Petrolera Se oficializó El alta médica Para Freddy Flores Quien desde ya Entrena con el resto Del plantel de cara A lo que será La liga Betplay En el segundo semestre Una buena noticia Recibieron en medio De la pretemporada Los hinchas De la máquina amarilla Uno de los jugadores Más queridos Ha recibido el alta Del departamento médico Para volver a entrenamiento Con el resto del plantel Freddy Flores Se prepara poco a poco Para defender de nuevo Los colores De la máquina amarilla En la liga Betplay Bueno Freddy Flores Ya fue dado de alta Por ortopedia La fase de nosotros Ya culminó Ya está haciendo Trabajos Con el cuerpo técnico Estamos haciendo Énfasis En la técnica De carrera Porque A veces inconscientemente Está haciendo Una pisada Falsa O sea Está haciendo Una biomecánica Que Lo hace cojear Pero Es más de De corrección De técnica De carrera El jugador De la apreciada Casaca número 8 Contó cuál es el trabajo Con el que reanudó Sus entrenamientos Con el resto Del plantel Primero que todo Le gracias a Dios Por esta oportunidad Nuevamente que me tiene acá De estar recuperado Nuevamente Estamos trabajando Un poco Lo que es el patrón De marcha Pero bueno Esto es con Con el tiempo Como me lo decía El ortopedista Y bueno Ahí vamos de poco a poco Que es lo importante Multica Estoy muy contento Nuevamente De estar en la cancha Con todo el grupo Y bueno Dios quiera que Que podamos Empezar Nuevamente Para Hacer muchas victorias Acá Al equipo Alianza Retroiga Reconoce que su ausencia Se ha notado En la reciente campaña Del equipo Urinegro En el primer semestre De la liga Betplay Que organiza Poco de mayor Poco de falta Luciano Bermeja Bermeja Se ha convertido En una actividad Internacional Extranjeros Visitan la ciudad Para disfrutar De su riqueza Natural Desde muchos años Desde muchos años Amador de aves Y aquí hay muchos pájaros Y oportunidades de avistamiento Y con buenas guías Y buenos libros Y buenos libros Y binoculos Y cámaras Pueden documentar mucho de eso Hay muchos diferentes hábitos Y niveles Y entonces Esto con valles Valles y ríos Es un Que se llama Para evolucionar mucho De diferentes especies Entonces Estamos otra vez En el llanito Y era un Excursión Maravilloso Con Con este guía Y Y Capitán Y Acompañero Es un chévere Necesito Va por aquí Para Para jalear Pronto Y hasta aquí Toda nuestra información En enlace Noticias Gracias por acompañarnos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Empresa de comunicaciones Solicita asesores comerciales Con experiencia en ventas Interesados en enviar hoja de vida Al correo electrónico Sugerencia Arroba Enlace Televisión Punto com O traer hoja de vida A la carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo De Barranca Vermina Empresa solicita Personal interesado En capacitarse En áreas audiovisuales Y producción de televisión Interesados en enviar hoja de vida Al correo electrónico Sugerencia Arroba Enlace Televisión Punto com O traer hoja de vida A la carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo De Barranca Vermina Locales en venta Para estrenar En el barrio Nuevo Palmira Ubicación estratégica Completamente terminados Incluye bodega Múltiples facilidades De pago Informes al teléfono Al whatsapp De contacto 318-802-9575 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda A sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos A DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095